Estamos en este tiempo con muchos proyectos en tratamiento. La verdad que fueron estos dos meses, meses muy movidos, debido a distintas cuestiones, a proyectos que van ingresando y que se van generando en el mismo consejo, algunos que llegan también desde el municipio, pero muchos sobre todo que vamos generando o proyectando a partir de reclamos y planteos de distintas personas dentro de la ciudad de Altrevo, las instituciones también. Lo que nos parece que por ahí muestra una evidencia, o evidencia, mejor dicho, una falta de orden y de planificación por parte del municipio, porque la verdad que los reclamos que recibimos son permanentes y muy variados. Y bueno, eso trae como fruto que en lo que va del año ya ingresamos como bloque, en lo que conformamos con Jessica Ledesma, alrededor de 25 proyectos que tienen que ver muchas veces con estas necesidades que se plantean desde los vecinos. Necesidades que son variadas, que muchas veces tienen que ver con la necesidad de obra, como pavimentación o repavimentación en algunos barrios, con cuestiones de... Bueno, hace poco tiempo, hace más de un mes, poco más de un mes que presentamos un pedido de iluminación y reiluminación en los alrededores de los clubes, puntualmente en Club El Expreso, alrededor del predio del campo deportivo, donde la iluminación está obsoleta, la poda también hace bastante que no se realiza, y lo que provoca que en esta época del año en la que los chicos llegan al club y se retiran en horario nocturno, bueno, sea una cuestión que hay que mejorar y trabajar. Y lo mismo con el predio nuevo de Trevolencia, allá sobre calle Lozada, donde también en la llegada, en las últimas cuadras antes de llegar al predio, la iluminación es muy escasa por luces quemadas o por falta de iluminación en alguna zona. Entonces, bueno, nos parece que la cantidad de reclamos tiene que ver justamente con esta cuestión, con distintas fallas que por ahí se vienen manifestando y que es necesario que desde todos lugares aportemos a que eso se vaya mejorando.